Certidumbre generada por la iniciativa de la congresista de Fuerza Popular Paloma Noceda en relación a la ley del deporte que hizo pensar a algunos congresistas que el Perú podría salir del Mundial por una presunta intervención del IPD a la Federación Peruana de Fútbol no quedó zanjada con la conferencia de prensa de Luis Galarreta. Medios extranjeros como la BBC de Londres han reportado que un portavoz de la FIFA habría mandado un documento a la Federación Peruana de Fútbol para advertirle que el proyecto de ley del que se habla colisiona con las reglas del juego del ente deportivo internacional. Otras portadas internacionales de medios de Chile y España han llegado incluso a deslizar una aparente posibilidad de que Chile o Italia puedan entrar al Mundial en caso de la salida de la selección peruana de Rusia 2018. Ha habido la desinformación de algunos medios, yo lo manifesté acá, esto no es de ahorita, nosotros además en plenas eliminatorias nos reunimos acá en el Congreso con el representante de la FIFA y veníamos trabajando un proyecto de ley, por eso cuando dicen que había un proyecto de ley de la colega Paloma Noceda, no era cierto, hay un proyecto de ley para fortalecer el deporte, o sea el deporte que recibe dinero del Estado en el tema del fútbol, eso no está en ese proyecto de ley, no estaba en ese proyecto de ley, lamentablemente desinformaron los medios de comunicación, pero eso ya fue resuelto en una reunión acá en el Congreso con la presencia del mismo presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. El acción populista Johnny Lescano criticó lo que consideró como un error por parte del fujimorismo por las reacciones generadas. No, yo creo que ha habido lo que pasa, que se han blanqueado con esa conferencia de prensa que han hecho con el señor presidente del Congreso y otro más, diciendo que no había nada, lo han traído el presidente de la Federación para aparentar que todo estaba bien, y en realidad no estaba bien, estaban corrigiendo lo que ellos habían hecho mal. Es perturbar, no deben meterse en cosas que no saben, ¿no es cierto?, que no, perturban, y a veces cuando se les dice algo, se enojan o insultan, y eso, el fujimorismo tiene que cambiar en eso, saber escuchar, ellos no saben escuchar, saben imponer, pero no saben escuchar. En la conferencia de prensa del último martes, que contó con la presencia del mismo presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, Fuerza Popular, negó que se trate de un proyecto de ley. Sin embargo, Jorge del Castillo lo desmiente. Yo estuve en la Comisión de Educación cuando lo iban a aprobar, justamente dos días antes, creo, del partido con Bolivia. Varios planteamos, quien habla, Leila Chihuán y otros, planteamos suspender ese debate porque eso era un despropósito en la víspera de la clasificación. Menos mal que se suspendió, porque esa era una ley intervencionista. La Federación Peruana de Fútbol es una entidad privada, sí, sí, pero no puede depender del IPD, porque es una dependencia pública, puede tener una relación, una información, remitirle sus informes, me parece bien, pero no depender porque esa injerencia hubiera sido descalificadora. Por el momento, el Congreso ha rechazado que esté en riesgo el Mundial, que tanto le ha costado al Perú conseguir alcanzar el último lugar en la tabla.